Ahora vamos a dar paso a un chico, él es Miguel Fernández, viene de Saltera, Sevilla y en esta ocasión ha elegido un tema también muy bonito como es Habla con los ojos. Un fuerte aplauso para Miguel. No me oculta ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres si te estoy viendo llorar Me he incidido hasta mi lado, siento a llorar de la mía Con el mismo pensamiento, con mi alma, con tu beso Y a ti, a quien bien te quiere Y a quien nunca te engañó Y dirá que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa Como Dios te perdonó Ay, habla con los ojos Y a mi silencio, en tus ojos Más que tu voz Que cuando me miras Aunque te caiga en tu secreto de tu corazón No cierre los ojos A que vean ellos que entre los ojos todo se acabó Y a mi silencio, en tus ojos todo se acabó Y a mi silencio, en nuestra casa nos intercane Nadie, nadie a yo No cierre los ojos Para que vean medio Si entre los ojos todo se acabó Mírame, mírame Si en el cielo Que de nuestra cosa no se enteren a nadie Nadie, nadie Nadie más Nadie más que yo Gracias